¡Ey! ¡Mira qué chivo! ¡Ey! ¡Mira eso! ¡Tati, vení! ¡Qué chivo! Niños, niños, bienvenidos al Parque Arqueológico. Por favor, no se separen del grupo y manténganse unidos. Y ojo, no hablen con personas extrañas. ¡Ey! ¡Yupi! ¡Qué chivo! ¡Mira eso! Hola, niños. Este asentamiento prehispánico data del año 400 a.C. Tus pobladores tenían muchos dioses de la naturaleza. Algunos eran representados en animales. ¡Tati, vení! ¡Mira esta cosa! ¡Esto no es una cosa! ¡Se le conoce como figuría arqueológica! Tienes razón, pequeña. Esa es la figurilla que representa a un Tochtli. ¡Ey! ¡Esa palabra nunca la había oído! Ah, pues, para nuestros ancestros, Tochtli significa conejo. El conejo era un animal de enorme importancia en sus rituales. Es un ser de espíritu puro, muy sabio y ágil, responsable de la protección de la tribu. Sobre todo de los niños. Lástima que es tan solo una copia. ¿Pero una copia es qué? Del talismán del conejo. Cuenta la leyenda que entre desastres y un mundo donde el bienestar de la población peligraba, fue creado como herencia de los cultos a la madre tierra. En una noche tormentosa, fue forjado por unos rayos misteriosos. Se cree que es de jade rojo, algo nunca visto. ¿Y dónde está ese talismán, señor? ¿Podemos verlo? No ha sido encontrado aún, pero todos los expertos concuerdan que está enterrado aquí mismo. Mi sueño es ser arqueóloga. Sé que algún día yo lo encontraré. Entonces, aprovechando que están aquí, pueden ayudarme a buscarlo. Cuando lo encontremos, vamos a ser famosos, a aparecer en la televisión y podemos ganar mucho dinero. Así le ayudan a su mamá y a su papá con los gastos. Los van a querer mucho. Vengan conmigo, pero no le digan a nadie. Será como nuestro secreto. ¿De veras? Claro que sí. Aquí cerca tengo el carro para ir a explorar y buscar el talismán de Ixa. ¡Oh, mira! ¡Allá hay un guía! ¡Señor! ¡Señor! ¡Maldición! Justo me tienen que interrumpir en este momento. ¿Cómo dijo? Este, este, nada. Solo que, que mientras atiendo a estas personas, vayan a esa loma y comiencen a buscar el talismán. No, no se muevan de allí. Tati, ¿no crees que sería mejor buscar a los demás? ¡No seas tonto! Si encontramos el talismán, nos podemos ganar pistos y hacernos famosos. ¿Y vos crees que sea cierto eso del talismán? ¡Claro que sí! El guía se mira bien buena onda y deberíamos agradecerle que nos permita ayudarle. No sé. Si nadie lo ha encontrado, ¿por qué pensás que nosotros vamos a poder? Porque vio que tenemos un talento escondido, Teo. Además, no seas tan negativo. Mmm, no sé. Ese guía me da desconfianza. ¡Oh! ¡Tati! ¡Mirá! ¡Una nave espacial! Yo no veo nada. A vos la subida te ha de tener cansado y andas viendo cosas que no son. Mejor vení. Ayúdame a escarbar. Muy bien, mis colaboradores. Siguiendo estas reglas no podemos fracasar. Cuando nos robemos a todas las niñas y niños, los llevaremos a nuestro planeta y se quedarán ahí para siempre. ¡Ja, ja, 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 ja! Ríanse, tontos. Esta es la parte en la que nos reímos malévolamente. ¡Vámonos, Tati! ¡Aquí no hay nada! No, Teo. Estoy segura de que hay algo aquí. Mi intuición me dice que tenemos que seguir escarbando. Yo sugiero que nos vayamos ya. Esa nave espacial que vimos me ha dejado nervioso. ¿Vimos? Me suena orquesta. Yo no vi nada. Vos mucho te preocupás, Teo. ¡Mirá, Teo! ¡Encontramos algo! ¡Tati! ¡Esta figurilla es igual a la que vimos! ¿Será posible que sea el talismán? Alerta. Estás en peligro. Estás en peligro. Tienes que aprender a defenderte. ¿Quién sos vos? ¿Por qué decís que estoy en peligro? Soy la coneja de la sabiduría Pipil y he venido para protegerles. Mi nombre es Ixa, que en náhuatl significa amiga. Ustedes están bajo la mira de los tratantes de la Tierra y del espacio exterior. ¡Cachimbombas! ¡Tratantes del espacio exterior! ¿Viste, Tati? Te dije que había visto naves espaciales hace rato. Yo pensé que los tratantes eran terrestres y personas normales. ¡Tratantes del espacio! ¡Tratantes terrícolas! ¿De qué están hablando? ¡Cálmate! Yo te lo explicaré. Hace mucho tiempo, los tratantes del espacio exterior vinieron a invadir nuestro mundo. Su objetivo es invadir planetas y reclutar a sus habitantes para llevárselos prometiéndoles felicidad, riquezas y bienestar. Pero cuando llegan, son maltratados y abusados cruelmente. Los tratantes del espacio manipularon las mentes de las personas adultas, ya que las niñas y niños confían en ellos. Los espíritus de la Tierra sentimos esta alerta. Entonces le enseñamos a las niñas y niños a defenderse y con mucho esfuerzo logramos expulsar a la mayoría de tratantes. Pero algunos no quisieron salir de los cuerpos de los adultos poseídos y permanecieron muchas generaciones. En todos los tiempos, los tratantes seguían haciendo de las suyas. Esta práctica fue creciendo poco a poco, hasta que las naciones del mundo la reconocieron como delito. Ahora, los tratantes del espacio han vuelto y continúan con esta práctica. Hay más adultos bajo su poder y ustedes están en la mira de uno. ¡Dios mío! Nunca me imaginé. Pero, ¿cómo son los tratantes? Hmm, yo digo que el tratante tiene que ser el guía del parque. ¡Hola niños! ¿Estaban hablando de mí? Eh, es que estábamos comentando que encontramos el talismán. ¡Felicidades! Sabía que tenían talento. Ahora tenemos que llevarlo a que lo estudien. Alerta. ¡No! ¡Por favor! ¡Vengan conmigo! ¡Yo les prometo que no les haré daño! ¡Oh no! ¡Han descubierto nuestro plan! Gracias a Ixa, hemos aprendido a reconocer a los tratantes y descubrirlos antes que nos engañen con mentiras. Y ahora que podemos defendernos por nuestra cuenta, les contaremos a todos nuestros amigos para que estén alerta y no caigan en sus trampas. Entonces, si no vienen por las buenas, ¡usaremos la fuerza! ¡Lo logramos! ¡Logramos vencer a los tratantes! Muy bien, los felicito. Lograron librarse de los tratantes. Pero esto solo es el comienzo. Es su deber alertar a todos sobre este delito. Recuerden que la mayoría de tratantes puede ser cualquier persona, no necesariamente alguien. Aunque se los pidan, nunca guarden secretos. ¡Aprendan siempre a estar alerta y no dejarse engañar! ¡Vamos, Teo! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! ¡Lo primero que tenemos que hacer es llamar a las autoridades!